Y hoy estamos aquí en el sur de Portugal, en las playas de Algarve, una zona turística bellísima. Como pueden ver, súper rocosa, pero con una playa espectacular, más de 8 kilómetros. Y aquí estamos tocando las aguas del Atlántico, bastante fría para los caribeños, pero un clima espectacular, probablemente unos 20 grados sub con una brisa bellísima, con sol, con un atardecer mundial, subiendo a la calle donde queda la última avenida. El mar se recogió y le damos gracias a Dios por este bello nuevo atardecer.